Busca venganza sobre el cheat. Bade Event Jey Uso. Y, 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 de esquina a esquina. Cómo ha crecido Jey Uso. Por eso es Bade Event, evento estelar. Qué pescozada. Oye, me encanta lo que hace por su cuenta. Me encanta que tenga la oportunidad de hacerlo precisamente. No porque esté sin familia ni nada por el estilo necesariamente, sino por el hecho de que puede hacerlo así. Decir, mira, yo puedo caminar por mi cuenta y puedo vencer a los más grandes de los más, más grandes. Y eso sería lo que haría precisamente esta noche si se lleva una victoria aquí. ¡Sea true back and clutch ha cruzado, Dios mío! ¡Uno y dos! Mira, eso que estás diciendo, yo lo aplaudo. Y de hecho lo celebro. Pero tú no puedes hacer daño en la vida y después lavarte la cara con agua y jabón. ¡No! Por lo menos ten la valentía, la hombría de decir, lo siento, me arrepiento. ¿Y cuándo? ¿Qué haces tú diciendo eso? ¿Cuándo tú has dicho lo siento? Yo no estoy hablando de mí. Mira la cantidad de disparates que tú dices semana tras semana. ¿Cuándo te has disculpado tú? No se trata de mí. Lávate los oídos, que estoy hablando de ellos dos, no de mí. Estoy contando de meterte conmigo. Además, ¿qué más disculpas quiere Drew McIntyre? ¿Qué? Que tiene que ser aún más específico, Jay. Sí. Oye, por favor. A un hombre que le quitaron la posibilidad de ser campeón. Universal. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de lo que pasó? ¿Y me vas a defender ahora también que le haya destrozado las rodillas a Sammy que tenga los pantalones de llegar aquí y decirle, bueno, por lo menos te deje una pierna? Pero se acaba de decirlo públicamente también. Discúlpame, Sammy. Aunque no lo sienta, por lo menos lo dijo otros. Ni lo sienten, ni lo dicen. Aquí vamos. Aquí vamos. Lo que pasa es que está protegido porque hay muchas superestrellas de esta marca que lo adoran. Y eso se podía ir para cualquier lado, para cualquier parte. La verdad es que Drew McIntyre tiene poder de sobra. Es impresionante este individuo. Doscientas setenta y cinco libras. Pero cómo están repartidas para colmo. Un ex campeón de WWE que merece ser otra vez campeón con cada uno de los poros de su cuerpo. Que se lo trabaje. Él lo merece. Como se lo dijo Sammy Zayn. ¿Y qué crees que he estado haciendo? ¿Por qué al evento central de WrestleMania? Por favor. ¿Y qué crees que he estado haciendo? Ah, comiendo tus pochos. Ah, bailando. No, él ha estado trabajando, chico. Alma, vida y corazón. Él ha estado destrozando amistades. Ha estado haciendo eso. Muy bien. Ya, olvídalo. Sin embargo, ya lo he dicho antes, WWE Uso ha crecido impresionantemente en el cuadrilátero. Yo tenía mis dudas de lo que podía hacer de forma individual, pero las dudas han quedado disipadas. Una pequeña venganza le vendría muy bien a McIntyre. Él también quiere completar su historia. Todo el mundo habla de completar su historia. Y la de McIntyre. Oye, eso directamente a la cara con una movida, dejándolo completamente disminuido a J. Uso. Ese es el riesgo contra Drew McIntyre. Tremendo machetazo. Él también quiere completar su historia en WrestleMania con 50, 60, 70, mil, 80, mil fanáticos gritando su nombre. Él también lo merece, chico. No pantallas de televisor. Ya, ya. Lo voy a dejar aquí. Hace rato que me he visto dejarlo allí. Si estás hablando contigo mismo, estás hablándole al espejo, por favor. Mira, más adelante, la campeona mundial tendrá que callar a Maxime Dupree, quien también ha crecido mucho bajo el auspicio de la Academia Alphi y las enseñanzas del maestro Game Boy. Espera, 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 espera. Estás echando a la presa. Viene con... ¡No, Dios mío! ¡Venían aquí con una claymore! ¡No entra la claymore! Se aparta J. Uso. Y hablando de entrar, viene por entre las cuerdas. Con topetazo suicida, conecta la cabeza del guerrero escocés. Ambos hombres están caídos. Uno solo saldrá victorioso de este combate en vivo. ¡Bravo!